Ayer vimos distribuciones de probabilidad de variable discreta y ahora vamos a ver distribuciones de probabilidad de variable continua. Primero, se definen mediante una función de densidad. ¿Cómo? Función de densidad. Vamos a ver las propiedades que tiene que cumplir. Que la función siempre sea mayor que cero. Una probabilidad no puede ser negativa. Y además que la suma de todos los valores de la función tiene que ser 1. Porque tiene que dar la probabilidad de todos los sucesos distintos tiene que ser 1. ¿Vale? Y luego, la probabilidad de un suceso puntual es cero. ¿Cómo? ¿Qué me está contando? Te voy a poner una función de densidad para que veas lo que es. Yo creo que como más se aprende es con un ejemplo. Es una función a trozos. A ti siempre te van a poner una función a trozos. Y te dicen que vale K si es que pertenece al intervalo 2.6. Y cero si es que está fuera del intervalo 2.6. Y piden cuánto tiene que valer K para que sea una función de densidad. Esta función se definiría gráficamente así. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Dice que entre 2 y 6 está definida por un número K. Esto sería K. ¿Cómo sé yo cuánto tiene que valer K? Pues yo sé cuánto tiene que valer K porque la suma de toda esta área, que es la suma de todas las probabilidades, tiene que ser 1. Entonces, la base de este rectángulo que es 6 menos 2 por la altura de este rectángulo que es K, tiene que ser 1. Así que K tiene que valer 1 cuarto. Álvaro lo ha dado. Álvaro lo ha dado. Si esto mide 1 cuarto, efectivamente 1 cuarto por 4 es 1. Así que es una función de densidad. Ahora, ¿qué es probabilidad este pueden pedir? ¿O para qué sirve esto? Pues imagínate el peso de un niño al nacer. Puede valer entre 2 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño, pese al nacer, 3 kilos? 0. ¿Por qué? Porque es una rayita. Y una rayita, como tiene un ancho 0, la base es 0, 0 por la altura que sea es 0. Ahora, tú puedes sí calcular la probabilidad de que el niño pese entre 3 y 4 kilos. Eso sí lo puedes calcular. ¿Por qué? Porque tiene una base y una altura. La base es 1 y la altura es 1 cuarto. La probabilidad de que un niño pese entre 3 y 4 kilos es 1 cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño pese entre 4 y 6 kilos? La base es 2 por 1 cuarto, 2 cuartos. ¿Ves cómo la probabilidad se distribuye uniformemente? Cuanto más ancho sea esto, más probabilidad hay. Y los niños en este planeta solo pesan entre 2 y 6 kilos. Si pesa menos de 2, imaginemos que no es viable. Y si pesa más de 6, no hay quien lo aguante. De estos ejercicios solo hay dos tipos. Está este, que es un rectángulo, y otro que te da un triángulo. ¿Vale? Este no tiene más que hacer. Te van a pedir cuánto vale K. Miento. Te pueden pedir, por ejemplo, te pueden poner esto y preguntarte... Vamos a cambiar todos los numeritos. Y te preguntan, ¿es esto una función de densidad? ¿Es una función de densidad o no? Pues no. ¿Por qué? Porque si tú haces el rectángulo de 1 a 8... Si esto es un quinto, esto mide 7. La base mide 7. Y el área total da 7 por un quinto, que es 7 quintos. No es 1. Si no es 1, no es una función de densidad. Tiene que dar 1, porque la suma de las probabilidades de todos los sucesos tiene que ser 1. Eso también te lo pueden preguntar. Pero esta, ¿qué? Que sea o que no sea. Si tú calculas el rectángulo y da 1, lo es. Y si no, no. Y lo otro que te pueden preguntar es cuánto tiene que valer K. Súper complicado. Chao.